Hola, ¿todos bien? Comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo cómo subir al techo del Nether. Además, funcionará en todas las versiones de Minecraft, incluyendo otras plataformas. Así que ahora, ¡dentro vídeo! Lo primero que tenemos que hacer es ir al Nether. He lanzado una poción de visión nocturna, pero simplemente es para que se vea mejor. No será necesario. Así que cuando estemos en el Nether, subimos hacia arriba. Obviamente se puede llegar picando y vamos a buscar la capa más alta, la cual será la 125. En mi caso, ahora mismo me encuentro la 124. Así que seguimos buscando la altura 125 y no os preocupéis porque a veces tardará un poquito más, pero yo aquí ya la he encontrado. Así que subimos, vamos a poner dos escaleras, nos subimos un poquito. Nos pegamos a una esquina, ya sea a la izquierda o la derecha. Y apuntando hacia el bloque de arriba, que sería este de aquí, lanzamos una Ender Pearl. Saltamos y no os preocupéis porque a veces no sale a la primera. Así que lo volvemos a intentar y ahora ya lo tenemos. Ya estamos en el techo del Nether. Así que ahora puedes hacer lo que quieras aquí en el techo del Nether. Y si lo que tú quieres es romper este bloque de Bedrock para que puedas salir de aquí, no olvides ver el vídeo que te dejo en pantalla o en la descripción. Así que por aquí me despido. Déjame tu like, tu comentario y por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Chao.